Amigos y amigas, bienvenidos a Clubes Pro, a la jornada 5 de la temporada 10 de VFO. Bienvenidos a Desertores eSports. Yo soy Josan y para comentar esta jornada estoy, como no podía ser de otra manera, con mi buen amigo Navi. ¿Qué tal, Navi? ¿Cómo estamos, Josan? Hoy estamos en un partido de Regional C. Estamos, como bien decías, en la jornada número 5 y hoy tenemos un partido de infarto. Jugarán Desertores eSports contra Greenpeace. ¿Y por qué digo partido de infarto? Porque lo veremos ahora mismo en la clasificación, Josan. Dos de los mejores equipos de la categoría en este momento, sin duda alguna. Y bueno, como digo, muestra de ello es la clasificación. En primera posición, Desertores con 10 puntos, 11 de diferencia de goles. Segunda posición, iVisual Rondilla eSports, también con 10 puntos y 8 de diferencia de goles. Y tercera posición, Greenpeace, también con 10 puntos. Los tres primeros tenemos 10 puntos y precisamente, Desertores nos enfrentamos al tercer clasificado a Greenpeace. Ayer empataron los tres, Desertores empatamos ayer. EIVisual Rondilla y Greenpeace también. ¿Por qué? Porque se enfrentaron entre ellos, así que la casualidad se dio a Navi y que empataron los tres de arriba. En cuarta posición, Neuk eSports con 9 puntos. Quinto, Patata Team con 7 puntos. Sexto, Wild Tiger con 5 puntos. Séptimo, Lethal Peaks también con 5. Octavo, noveno y décimo, Mallorca Pirates, Tejeros, Sport y River Cádiz con 4 puntos respectivamente. Once, el undécimo también con 4 puntos, Unión Deportiva de Food Magic. Duodécimo, Racing, Bonavista eSports con 3. Eusko Level con 3 puntos también. Décimo tercero y décimo cuarto, cerrando la clasificación South Art, que todavía no ha conseguido puntuar. Y con esto y un bizcocho pasamos a las alineaciones, las cuales, como siempre, nos ofrece Kids VSE, las mejores equipaciones personalizadas para fútbol, padel, baloncesto, voleibol y un sinfín de actividades. No dudes y síguelos en arroba barra baja Kids barra baja VSE, perdón, arroba Kids barra baja VSE, perdonadme, ahora sí. Ozan, vamos con la alineación del día de hoy, alineación ya clásica. Alineación clásica, 3-5-2, también el espectro habitual de clubes pro. En la portería el talismán Blue, defensa de 3, en la izquierda Manu, en el centro Alec y en la derecha Eiroa. En la línea del medio los centrocampistas Arquero y Juanjo un poco más atrás. Por la banda izquierda estará Chia, por la derecha Sork y en la media punta José y arriba. Hoy no tendremos la dupla habitual, porque sí que es verdad que tenemos a Dristyle, pero a Mikel lo sustituye igual. Así que esa es la alineación, 3-5-2. Hoy no había varios cambios, digamos que entre un jugador por otro, pero me imagino yo que la dinámica querrá ser la misma, porque es cierto que ha ido bien en estas dos primeras jornadas y la cuarta, que fue ayer, el equipo no terminó de carburar. Quizás a mí lo que más me preocupa es que Waldo tiene que empezar a jugar en banda derecha. Es decir, tiene que hacer el cambio de banda, siempre juega por banda izquierda, jugará esta vez en punta banda derecha. El otro día estuvo jugando también en la media punta, pero siempre se dejaba caer más hacia el lateral izquierdo del campo. Lo cual, bueno, es no preocupante, pero sí que será un desafío para este jugador el tener que jugar en una posición distinta. Por otra parte, Blue, como siempre, muy seguro. Veremos qué tal que puede ofrecernos el día de hoy. Veremos si se vuelve un seguro. Atrás, como siempre, tenemos a Manu, a Alec y a Iroa en una posición en la que ya están muy, muy acostumbrados. Como siempre, tenemos ahí la dupla centro defensiva en arquero y Juanjo. Arquero, como siempre, con esa posición de centrocampista todoterreno recuperador, que se encargará de dar soporte sobre todo a Chia, que se encarga más de subir que Waldo. Y por otra parte tendremos a Juanjo, el cual esperemos que tenga una mayor determinación el día de hoy en el partido. Juanjo, que jugará como privote organizador defensivo. José, que vuelve a la media punta. Chia, que jugará, como bien dijimos antes, como extremo puro y duro de desborde. Y por otra banda tendremos a Sor, como bien decía Josan, que se encargará de hacer las delicias del público en esos desbordes rápidos que hace siempre para generar espacios a la delantera. Sor, que jugará como delantero interior. Y nos comentan por aquí que hay problemas técnicos. Bueno, pues parece que tenemos algún tipo de problema técnico de conexión con los servidores, etc. etc., con la imagen que nos llega del campo. Es un partido de fútbol y el partido de fútbol no se sabe nunca lo que va a hacer. Parece que tienen problemas sobre todo con, bueno, saliendo ya de rol, ¿no? Con los servidores de EA, de eSport. Bueno, estamos a la espera de que nos comuniquen algo acerca del partido. Por lo que comentábamos, ¿no? Jugará a Sor en banda derecha como delantero interior. Extremo de apoyo, sobre todo para generar huecos. Huecos que aprovechará perfectamente tanto José como Juanjo para mandar balones desde la medula hasta la delantera, donde Waldo hará el papel de Miguel, de Miquel, perdón, y que culminará en pases para DJ Adry Style, el capitán y goleador del partido y de este equipo. Josan, ¿algo que comentar acerca del equipo? Bueno, que a ver qué tal funciona Sor con Waldo, ¿no? Porque ya hacemos esa conexión en la banda de los pases al hueco, los pases profundos, ¿no? De Sor a Miquel y de Miquel a Adry Style, a ver cómo es la conexión entre Sor y Waldo, que yo creo que puede ser clave, ¿no? A la hora de cómo entiende este equipo el ataque, esas transiciones rápidas de las bandas a la delantera, y sobre todo a ver qué tal las bandas a la hora de defender, ¿no? Al no estar Waldo, en la banda en este caso, pues a ver cómo funciona. Y sobre todo a ver si podemos tener imagen, podemos tener conexión. Estamos tratando de hacer todo lo posible. Están trabajando desde lo que es realización, ¿no? Para traernos la mejor calidad de imagen, que parece que está siendo un poco problemática ahora mismo. No os preocupéis, estamos tratando de arreglarla. Así que disculpadnos unos instantes, que en lo que el equipo rival calienta, nuestro equipo está tratando de arreglar problemas técnicos, pero bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Bueno, análisis del partido de ayer, Josan. La verdad que ayer salimos a morder desde el principio, tuvimos suerte en ese rebote, que aprovechó perfectamente a Dristail, nuestro capitán, saliendo desde atrás, llegando como un ratón de área en el centro del campo, en el centro del área, culminó con ese gol, y nos empataron en la segunda parte, tras un error defensivo en el posicionamiento. Sí, es cierto que quizás lo que no tuvimos fue tanta contundencia arriba, no generamos tanto, y tampoco cometimos tantos, yo creo, errores atrás. Pero, claro, un pequeño error te puede sacar del partido, y además en el minuto 86. Lo bueno, Navi, es que también empataron los dos de arriba. Así que, exactamente, tienen una nueva oportunidad los jugadores de desertores eSport para, bueno, resarcirse del resultado de ayer y, sobre todo, continuar esta dinámica positiva que comenzara hace cuatro jornadas con aquella espantosa victoria, 7-1, si mal no recuerdo, y la consiguiente al día siguiente por 4, ¿no? 4-0. Sí, el 4-2, 4-2, que por cierto, no, 4-2 fue la tercera jornada, me parece, sí. Podéis ver todos estos partidos, como decimos, en el canal de YouTube de Desertores, Desertores eSports, y también podéis seguir en Twitter al equipo Deserts, Deserts, barra baja, eSports, o sea, eSports. Así que también podéis seguir en Twitter al equipo. Nosotros estamos tratando de tener imagen. Si no se va a poder, pues no pasa nada. Pues si no es posible tener imagen, pues mañana será, otro día. Yo supongo que podremos hacer alguna artimaña para buscar tener imagen, pero claro, tendríamos que prescindir de un jugador del equipo, claro, y sería una una carallada. Claro. Lo he dicho, vamos a tratar de de tener todo dispuesto, pero si no se puede, pues evidentemente... No, pero es que tal cual, o sea, la gente que no está viendo esto en directo, evidentemente, ha sido literalmente es una cacicada por parte de eSports. lo podemos decir. Por el Plus de PlayStation. Hemos conectado tanto la persona que nos da la imagen para que nosotros la comentemos, tanto nosotros, llevamos aquí desde pues la 11 menos cuarto fácil o menos 10 seguro y hemos estado viendo el partido de calentamiento que estaba haciendo el equipo antes. O sea que... Y justo si ha salido de este partido se ha vuelto a entrar, digamos, al menú de Clubes Pro y ya no iba. con distintos errores de que si el Plus... Sí, pero ha sido por ha sido por la PlayStation Network por el rollo de del PS Plus. O sea... Esto está siendo una escarallada intensa. Esperemos que sea capaz de solucionarlo aquí nuestro señor realizador porque además sería una putada para él lo que le está haciendo pasar ahora mismo que yo lo estoy viendo y me está dando una pena el pobre. Más allá de que no podamos comentar, la persona que nos está dando la imagen no puede jugar el partido tampoco. O sea que ya más allá de que simplemente o no, el propio equipo está sufriendo también las cosas de eSports y sobre todo que... Y sobre todo que ya decimos que de un minuto a otro ya no iban los servidores, ¿no? Entonces es un poco ridículo. Es que estábamos dando una alineación y a mí me daba la risa porque veía como justo acabó el Plus pero hostia, risa ya nada porque hostia, serio, nos hemos quedado sin imagen de partido. Claro. Entonces, claro, yo propongo desde aquí, espero que esto no sea romper mucho el rol, pero propongo desde aquí que si al final no juega nuestro compañero que alguien más del equipo lo haga directo y él nos comparta esa imagen del directo para narrar ese directo. Va a ser una... Claro, por lo menos que se vea mejor o peor pero mientras que esté sincronizado por lo menos llevar el partido a la gente. Estamos, como ya os decimos, a la espera de órdenes ahora mismo y parece que va a haber que improvisar, ¿eh, José? Sí, bueno, sí, alguno del equipo tiene la... la... enorme... eso de hacer directos, sí, 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 de hacer directo y poder verlo, pues bien, y si no, pues... ahí lo tenemos. Tenemos... tenemos imagen, ¿eh? Tenemos imagen. Vamos a ver qué tal va. De momento el partido. Comienza, ya ha comenzado de hecho, Eiro que corta la primera pelota, Sork, mano arriba para Adry Steyl, y corta Miguel, balón arriba, Anubis, pilatata por la banda derecha, cambio de banda, puede llegar el defensa, no, Edu, atrás, Miguel, tocando ahora mismo la defensa de... Green Beast. Y va a sacar Manu de banda, Manu para Chia, Chia que pisa la pelota, buen pase para José, corta Miguel, Miguel arriba al hueco, fíjate la espalda de Sork, balón arriba para Robert, 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 que aguanta la pelota, Robert, atrás, para Marbella, Marbella para Robert, no, ahora Marbella, ahora Marbella en el centro o el tiro, sea lo que fuere, Navi, no, no estuvo muy acertado. La verdad que si ahora el saque del portero, cuidado, que la perdemos, y una parada de Blue, el rebote y otro paradón de Blue, dos paradas seguidas, salvadora del talismán y saque de esquina. Sacará a Green Beast, el saque que rechaza Alec, Manu, Manu para Adristail, Adristail para Blue atrás, para el portero de desertores, Alec, Alec, tocando a la izquierda, arquero, arquero para Manu, Manu Juanjo, Juanjo arquero, arquero para Manu, Manu para José, José para Adristail, el chute, no, bloqueó perfectamente la defensa de Green Beast y de nuevo al ataque, Robert, que salva la pelota en la línea, banda derecha, Pilatata, Pilatata que puede buscar el balón en largo para Anubis, Anubis para Edu, Edu por la banda derecha, bien, creo que ha habido un cambio en Navi y está jugando Blue en campo, sí, Blue en la parte izquierda en la defensa, en el lado izquierdo de la defensa, no en la portería, o sea que... Tiene pinta, tiene pinta, lo que no sabemos ahora es cómo está la nueva alineación, no sabemos quién está acompañando en lugar de Waldo a DJ y a Dristyle, de hecho creo que a Dristyle está jugando en banda izquierda, está siendo una alineación un tanto... Claro, es lo que decíamos de que haya fallado un jugador que se preveía jugar y le haya dado problemas los servidores, claro, han tenido que reorganizar la alineación, así que si hay algo que no encaje con lo que hemos dicho o estamos un poco perdidos a la hora de quién está jugando, dónde, pues pedimos disculpas, pero es que es lo que hay, así son las cosas, tampoco es culpa de la persona que nota la imagen evidentemente la mayor víctima porque se está quedando sin jugar. De momento, vamos a centrarnos en el partido, a ver si estos problemas se arreglan con una victoria ante uno de los equipos Green Beast más importantes de la categoría más difíciles, Anubis, Anubis que lo hace bien, se marcha Alec, vaya estirada de Alec para evitar ese tiro, balón arriba para José que yo creo que acompaña a Dristyle en la delantera, José, vaya balón, vaya movimiento de José, otro más el chut, y el bloqueo de Carrasco, vaya tres sentadas que ha hecho a la defensa José. Caño incluido al último, con el jugada de pizarra, ahí lo tenemos a Dristyle, para atrás a Alec, Alec que lo intentó, pero la defensa repele el disparo, Sork en la banda derecha, José, José que aguanta, José que centra, rebota, pase para Sork, Sork para Manu, Manu que acaba de dejar sentado a su defensor también, José que lo intenta, tenía mucha gente encima, pero claro, todos están atrás al mismo de Green Beast, prácticamente 10, los 10 jugadores por detrás de la pelota, salvo el delantero, robando bien a Dristyle, a Dristyle que entra en el área de Dristyle, para José, 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 se intentó dar la vuelta, y se la quitó la defensa de Green Beast, pero yo creo Navi de momento que Desertores está mejor colocado en el campo y está teniendo más peligro, aunque la más clara yo creo que la ha tenido Green Beast, curiosamente. ¡Ojo que casi marca nuestro portalio! Justo Blue, que en este caso está jugando, suponemos, de defensa, ha rematado, bueno pues justo decimos, la más peligrosa, y Desertores tiene una clarísima, que no entró, pero que fue clarísima, a saque de, por parte del córner, ¿no? Ahora es Anubis el que juega para Robert, bien robando a Arquero, Arquero para Juanjo Alec, Eiroa, Eiroa para Sork, balón arriba, esto es clásico, esto es clásico de Desertores para José José, Adrista el que controla, se la quitan, y el rebote Carrasquito que roba la bola, Desertores está llegando con peligro, pero parece que no quiere entrar la pelota, porque ese control a Adrista le ha faltado una milésima de segundo, no la ha tenido y de momento jugando entre Desertores, pero no llega el gol. Quería ahora mismo ser demasiado ambicioso con ese pase Chia, buscaba el centro del campo, Anubis por banda, Anubis para Manu, Manu para Edu, Edu para Marbella, Marbella en el centro, bien Alec, arriba, sin contemplaciones, Adri, Adri para Sork, como ha visto, como ha visto a José, tres para uno, pero posición peligrosa, José, José que recorta, se mete para adentro, José, bicicleta, pudo haber sido penalti, pero Carrasquito robó bien la bola, Marbella, Marbella que puede intentar el pase en profundidad, no apura la banda, recorta hacia adentro, pico del área, balón para Edu, Edu que intenta marcharse de Juanjo, bloquea bien el centro, Marbella, Marbella que intenta caracolear, se le echan tres hombres encima de desertores, tiene que soltar para Salsero, hacia nadie, balón para Juanjo, se dio la vuelta pero la robó Edu, sigue el peligro constante en el área de desertores, arquero que bloquea, José que gana por arriba y vamos a la contra del equipo, vaya balón que acaba de robar Green Beach, se la jugó en la entrada por detrás, pero le se le ven. Casi se va el sur en esa atrascada nuestro capitán, Adri Steyl, que recibía esa entrada por la espalda. ¡Qué bien, Eiroa! ¡Qué bien, Eiroa cortando la pelota a un jugador, Marbella, que está siendo muy incisivo por la banda izquierda pero se le está parando bien, la defensa está sabiendo aguantar los arreones por esa banda y también por supuesto Juanjo en labores defensivas, Blue arriba, minuto prácticamente 45, Navi vamos a estar atentos a ver el cartelón del cuarto árbitro. Ahora mismo, Eiroa me recordaba a Nesta en sus mejores años cortando ese balón hace escasos minutos y será tiempo de descuento 46 ya de tiempo en el cronómetro, última jugada, el córner que sacarán, a la red por el lateral se acaba la primera parte del partido Navi, partido tenso, partido duro, lo que se esperaba, desertores quizás, Greenpeace ha tenido yo creo las dos más claras paradones de nuestro portero, pero yo voy a desertores con más peligro. Veo a desertores con más peligro pero sin embargo creo que es la primera vez en toda la temporada que le veo llegar al descanso, no solo con menos de 60% de posesión sino con menos del 40 y con menos del 35 33% de posesión para desertores y esto a ver, no ha hecho más que empezar pero pero cuidado, cuidado que estamos jugando con uno menos minuto 45 se va a acabar en breves el descanso comenzará la segunda parte del encuentro. Está a punto de comenzar la segunda parte evidentemente nos han quitado la pelota y eso es peligroso comienza la segunda parte estamos al filo por eso precisamente por a ver cómo es capaz de desertores de sobreponerse sin el balón sin la posesión vamos a tener que tirar de talento puro que lo tenemos y de goles y de goles y de aprovechar las ocasiones que quizás en este partido no está entrando la pelota y eso puede ser un factor diferencial al final Sork Sork arriba para José que recortaba se lo olía a Marbella y robó la pelota arriba se lo olía Juanjo saque de banda a favor de de Green Beast saca Marbella para Edu Edu para Miguel arriba balón para Eiroa este para Juanjo Juanjo para José José para Sork el centro de Sork Carrasquito que despeja ojo José de nuevo José en el área José para Adrista el que chuta de Steyl fuera bueno pues saque de puerta estuvo en un disparo muy complicado a la media vuelta y ojo la espalda ojo la espalda de Eiroa perdón que tuvo que darlo todo y al final saque de puerta bien atento Eiroa esto es exactamente lo que pasó ayer y lo que nos costó un gol y esta vez Eiroa estuvo magistral para cortar el balón decíamos que un tiro muy complicado a la media vuelta pero le salió bien a Adrista y casi 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 va la escuadra mano precisamente para Adrista y la parada la parada de Rodri bueno pues parece que esta segunda parte está empezando fuerte de Sertores se va a venir jugada ensayada posiblemente en corto por parte de Sertores ahí está el saque en corto para Adrista y ahora sí el giro el pase de la muerte que no completaba Carrasquito muy atento está siendo uno de los mejores de Green Beast el defensor Sork Sork para José que aguanta la pelota haciéndose hueco José 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 atrás para Sork Sork movimiento de Sork que barbaridad arriba intentaba despejar Pilatata y lo consigue arquero arquero para Alec como cierre Juanjo Juanjo para Sork Sork para José José para Juanjo ahora estamos teniendo la pelota y eso es muy importante Manu Manu que pierde la bola Edu Edu cuidado del peligro a la espalda Marbella 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 por la banda izquierda le persigue Sork va Eiroa fantástico iría en el corte ahora bien por la banda de izquierda Green Beast Eiroa metiendo cuerpo con Edu muy atento el defensor diestro de Desertores Marbella para Manu Manu para Salsero este para Anubis viene Chia a la media vuelta difícil ahí pilatata pilatata para Anubis Anubis que entra en el área el centro para el portero de Desertores Navi se igualan un poco las cosas y no estamos muy acertados arriba no termina ese último pase de concretarse y de tener un tiro claro y ojo Saltero Manu perdona Navi que te interrumpía pero es que el tiro iba muy peligroso y tuvo que darlo todo el portero de Desertores para mandar a Corner será Corner decía que se nos nota mucho la falta de Blue en portería sobre todo por el hecho de que es uno de los mejores jugadores para sacar la pelota desde atrás es muy seguro y de hecho si no fuera por nuestra defensa hoy posiblemente hubiéramos ya recibido algún gol hasta el minuto 45 el rival no ha efectuado ni un solo disparo a puerta balón para Alec yo recuerdo al principio de la primera parte un par de tiros también aislados pero realmente ofensivamente yo sí vi a puerta a ninguno exacto yo creo que hemos tenido más peligro Desertores de cara a puerta pero es verdad que la sensación es lo que evidencia la posesión que el balón ha sido para Green Beast y que han podido manejar ellos más el juego de momento minutos prácticamente 70 faltan 30 para que se acabe el partido yo creo que de momento el empate es justo porque tampoco han habido muchas ocasiones claras 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 de ninguno de los dos equipos pero habrá que ver ojal remate fuera tiró perfectamente la línea de Desertores fuera de juego de Green Beast la sacará creo que Alec ahí está para arquero ejerciendo labores de organizador de juego balón arriba un poco extraño mejor dejemos la organización de juego a Juanjo y dejemos que Arquero se encargue de robar balones que es un maestro en eso cambio de banda pilatata arriba balón largo va a llegar perfecto Blue sobre multiusos absolutamente sirve para todo Anubis Anubis para Marbella Marbella para Salsero Alec eso tiene que ser amarilla por lo menos amarilla como poco en ataque falta en ataque en el área rival es verdad que llegó tarde no iba con maldad pero eso no significa que no le haya metido una tremenda patada pero los tacos tienen la pierna Alec exacto arquero arquero para Drisail vamos a animarnos un poquillo hombre que quedan 15 minutos Sorxor para José uy José si llegan a empujarle un poquillo más será penalti intentó el chut no pudo concretarlo y es lo que decimos falta ese último momento que llegue la pelota y si lo tenemos entrará estoy convencido arquero para Juanjo Juanjo para Sorxor Sorxor arriba va a llegar Drisail no Carrasquito que despeja el que si va a llegar va a ser arquero que está en todas Chia Chia corta Manu Manu para Marbella por la banda derecha Marbella para Manu de nuevo bien cortando Chia en labores defensivas saque de banda para Greenbeast arriba Drisail nada Carrasquito 10 minutos faltan de partido empate a cero Rodri el primer clasificado que es Desertores y el tercero que es Greenbeast están empatando a cero Manu Sorxorx pico del área buen balón para José José para Drisail va a robar la Drisail no se le echaron se le echaron encima muy atenta la defensa de Greenbeast está siendo un partido de defensas absolutamente Lidia en arriba Marbella para Manu Manu para Edu Edu en el área Edu en el área con Eiroa Edu con la croqueta tuya mía bien Eiroa contundente sin hacer penalti que importante es que un defensa tenga confianza y sepa cortar ese tipo de balones quizás hoy estoy viendo a Chi perdón un poco más despistado en la hora de ceder el esférico en cuanto a pase sí que lo veo bien a nivel defensivo pero en cuanto a pase ya ha perdido unas cuantas posiciones y es posiblemente lo que está más castigando al equipo de desertores el día de hoy Manu Manu en la banda derecha va a intentar centrar centra Manu balón para Alec Alec arriba va a llegar Linian Piratata Marbella Manu Manu no para Anubis perdón Anubis que centra Alec que la despeja queda poco para que acabe el partido Blue saque de banda a favor de desertores quedan pocas ocasiones ya Blue Blue arriba para Adry Steyl intenta cazarla junto con Piratata no esta vez Anubis corta Juanjo Juanjo balón para Sor que era buena idea pero Marbella estuvo atento Edu Edu para Anubis tres minutos añadido Anubis en el centro llega el portero con todo es más es falta porque un portero en el área pequeña es sagrado Eiroa Eiroa para Sor puede ser esta una de las más claras Sor Sor para Manu Manu para José 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 buen robo de la defensa de Greenpeace vaya tacleada Linian arriba Cortana va a ser la última va a ser la última va a ser la última Manu Manu va a llegar va a llegar Sor Sor que la va a centrar el rebote de la defensa hay que aguantar vaya pase de Sor para Eiroa que se sumaba al ataque pero despeja la defensa de Greenpeace empate sin goles en la jornada 5 de WFO Desertores 0 Greenpeace 0 vaya locura vaya locura de partido es una cosa super extraña que en un partido de clubes pro no haya goles en esta ocasión nos hemos quedado de esta forma 0 a 0 Greenpeace 0 Desertores 0 minuto 90 un partido sin duda protagonizado por los problemas técnicos a la hora de no poder jugar con 11 jugadores hemos jugado con 10 jugadores reales una pena podría haber sido un resultado completamente distinto ha sido igualmente un gran partido una gran labor defensiva por parte de la tripleta de los defensas de Desertores sobre todo también esa salida de balón apoyada por el centro del campo por parte de Juanjo y Arquero una pena Josan yo creo que hasta aquí todo lo que se daba nos veremos en la próxima ha sido un partido de defensas por parte de los dos equipos y nos veremos mañana vamos a decir rápidamente contra quien nos enfrentaremos en la jornada 6 que será mañana a las 11 si nos respetan los servidores mañana contra Eusco Level Desertores contra Eusco Level 28 de abril jornada 6 nos despedimos desde aquí gracias Navi y gracias a todos los que habéis sintonizados con el canal de Twitch de Desertores nos vemos mañana adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!